Sí, señores, nuevamente Mirea Pazmiño manifiesta de que Fiscalía debe impedir y alerta de que Guillermo Lazo podría darse a la fuga, ya que él es el responsable de una red de corrupción y delincuencia organizada, manifiesta la ex asambleísta. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Bueno, en este extracto que vamos a ver de una entrevista que le realizaron a Mirea Pazmiño manifiesta claramente lo que también hemos venido nosotros argumentando, de que Guillermo Lazo tal vez tenga los días contados aquí en Ecuador, porque no va a poder demostrar de que él fue parte de todo este entramado del gran padrino también, porque simplemente permitió que la situación continúe en vez de denunciarla para que se detenga esa corrupción, ese de, como lo vamos a escuchar en Pazmiño, toda esa llevadera de dinero que decía el mismo lujo que se lo llevaban por costales. Así es, así es, y ahora mismo existe la preocupación y le piden a la fiscalía la alerta de que tal vez Guillermo Lazo pueda salir y que ella debe impedir que se fuga Guillermo Lazo sin antes, por dicho que no se vaya del país, sin antes dar la cara a la justicia y que este juicio político que tiene se esclarezca, porque como ustedes saben ya hay formulación de cargos a su cuñado y a otros sin número de personas, pero directamente ya ellos mismos, los que están defendiendo a todas estas personas, dicen de que Guillermo Lazo también deberían investigarlo, porque él también está sonando en esta situación, lo que pasa que como era el presidente no lo podían tocar, ahora se acabó ese poder, es una persona más, es un ciudadano más y bueno, y así sea, lo tenían que haber investigado, pero bueno, Lazo utilizando el poder del Estado y con la policía, el ejército que se lo puso para que lo protejan dos años más, al parecer piensa que se va a poder librar, pero no, así es señores, piden, piden así de que Lazo también perteneció a este grupo de delincuencia organizada que operó en FLOPEC con pleno conocimiento de él y facilitó con el decreto ejecutivo 163 que dotó amplias facultades y concretó el poder de las empresas públicas de INCO a Hernán Luque por influencia de Danilo Carrera. Escuchemos cuáles son las declaraciones de Pazmiño. Que esto sea un elemento fundamental en las investigaciones sobre la denuncia que yo presenté en Fiscalía contra Guillermo Lazo Mendoza y también el resto de su familia y amigos que estaban involucrados. ¿Pero qué es que se le impida la salida del país? Tiene que impedir la salida del país. ¿Por qué? Porque él es el responsable de todo este caso, es el responsable, él sabía de toda esta red de corrupción dentro de su gobierno. Él sabía cómo se estaban manejando, cómo estaban ofertando los puestos, los cargos, para que todas estas personas luego se aprovechen y se lleven la plata. Y lo dijo usted en la investigación que usted lo hace del caso El Gran Padrino, cómo Hernán Luque Lecaro dice que la plata se están llevando por sacos, por quintales, y que eso es una mina de diamantes, la empresa pública Flopec y las otras empresas públicas también. Entonces, ¿quién es el que sabía? ¿Quién es el que permitió? ¿Quién es el que dio todos estos cargos? Fue el señor Guillermo Lazo. Que esto sea un elemento fundamental en las investigaciones sobre la denuncia que yo presenté en Fiscalía contra Guillermo Lazo. Claramente. ¿Quién permitió toda esa corrupción en Flopec? Guillermo Lazo. ¿Quién más podría permitirlo? Pues si él era el que daba los permisos. O sea, yo no sé por qué, o sea, lo querían a él tanto como que separarlo, o como lo que querían evitar, lo de la investigación. O sea, si era claro que él, él, o sea, no sé, Fiscalía, ¿por qué no lo han puesto a él? O sea, si es claro que para que el resto de la cadena pueda moverse, tenía que tener primero la autorización de la cabeza que diga, ok, que dé el ok, muy bien. Y de ahí se continuaba. De lo contrario, nadie iba a ningún lado. Entonces, señores, o sea, no hay que, no sé por qué se tapa esta situación. Aunque mirar pues miño es bastante claro. Ella ya ha puesto una denuncia, ya con esto, con esta denuncia también, con la otra también declaración de uno de los abogados, de los acusados por este caso, donde manifiestan también de que a él lo, de que a Lazo lo están mencionando a cada rato y de que también debería ser investigado. La cosa, al parecer, no va a demorar mucho hasta cuando también lo agreguen también a toda esa cadena que estaba ahí de investigación. Y él va a quedar primerito, porque ahora en primera instancia está a carrera, pero yo creo que va a bajar ya al segundo nivel y lo van a poner primero a Lazo. Si sigue como siguen ahora mismo las denuncias, de que quieren también que Lazo pertenezca a este juicio del gran padrino. Prácticamente es todo contra él, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? Tendrá que la fiscalía volver a elaborar después elementos de cargo contra Guillermo Lazo. Pero lo primero, lo primero, tendría que ser así como a Danilo Carrera. Prisión preventiva, domiciliaria, lo que tú quieras. Prohibición de salida del país. Porque en el momento que salgan estos tipos, los que van a salir con su discurso de que su perseguido político, de que me quieren hacer daño, de que fui el mejor presidente, de que dejó mejor el país, y que por eso ellos están heridos, que mi administración fue la mejor, y quieren evitar ahora que vuelva al poder, porque les daño el negocio, les daño las mafias, a salir con sus discursos, y por eso no, no he de poder volver al país, porque me quieren hacer daño. Así como lo dice Moreno, igualito. Sí, señores, la situación, entonces cada vez va apuntando más a que a este personaje, a este personaje lo incluyan también en esta situación, más frontalmente. porque muchos piden, realmente muchos piden, que debe pagar el dinero, por toda esta situación que ha pasado, por un mal gobierno, por incumplimiento de obras, para que también diga dónde está el dinero que cruzó por sus manos durante su gobierno, de los préstamos, del petróleo, de los impuestos, qué hizo, por qué obras no hay, y encima por estos casos de corrupción, que también debe dar la carga. ¿Qué amigos? Entonces, ese es el dato que tenemos para ustedes por el momento, recuerden, estamos trayendo siempre información interesante para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, nos vemos en la próxima, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!